Muy buenas deportistas, bienvenidos otro día más aquí en nuestro canal Hoy estamos aquí en las pistas de atletismo porque vamos a hacer un entrenamiento el último entrenamiento fuerte de cara a la competición del domingo 10K, Valencia, Ciudad del Running, impresionante va a haber un ambiente, 15.000 corredores, va a ser impresionante y hoy lo que voy a hacer es el último entrenamiento fuerte pero hoy el vídeo no va del entrenamiento, de lo que voy a hacer sino el vídeo va de qué voy a comer, os voy a enseñar toda mi dieta, mi pauta de nutrición que voy a seguir de cara al 10K de Valencia así que primero hacemos el entrenamiento, os cuento qué tal ha ido y después nos vamos a nuestra cueva donde hago todas las pautas de nutrición nos vamos a nuestro despacho y os explico qué voy a consumir y el porqué de cada alimento, cantidades y todo bien 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 explicado así que quédate hasta el final del vídeo Venga, nos vemos Muy buenas deportistas, pues bueno, ya hemos terminado de hacer el entrenamiento el entrenamiento ha constado de 30 series de 400 a un ritmo muy controlado, a un ritmo que me fuera fácil ir con las piernas eso de mover las piernas rápido ha sido un entrenamiento a ritmo de 3 minutos el kilómetro a ritmo de competición, controlando bien las sensaciones de no pasarnos y sobre todo teniendo esa fluidez a nivel de piernas así que ahora que os he contado el entrenamiento que he hecho a 4 días de la competición os voy a enseñar qué voy a comer y cómo he distribuido mi dieta para poder correr en los 10K en Valencia así que vamos en el papel, supongo que os lo dejaré todo por aquí escrito y vamos primero que todo a por el viernes el viernes va a ser nuestro día donde ya vamos a viajar en Valencia vamos en un aparta hotel, siempre intento recomendar que se vaya en lugares donde tengamos cocina sobre todo cuando vamos a competir así que vamos a un aparta hotel ahí tendremos cocina así que el viernes tendremos que ir a comprar o nos llevaremos 4 cositas para el viaje pero bueno, como vamos a estar fuera el viernes a la hora de la comida y a la cena ya vamos a estar en casa nos tendremos que llevar tupper el viernes, viernes hago el entrenamiento por la mañana y justo después de hacer el entrenamiento supongo que me tocará un rodaje de unos 10-15 kilómetros muy muy suaves, más unas rectas después del entrenamiento empieza ya la carga de hidratos de carbono carga entre comillas porque ahora os voy a contar un poquito cómo lo vamos a hacer ¿de acuerdo? entonces el viernes para desayunar harina de arroz de la marca LifePro algo que me va muy bien es una harina que no lleva gluten es una harina que sí que lleva trazas entonces celíacos que sí que tengáis mucha mucha intolerancia cuidadín con eso porque sí que lleva trazas de gluten junto con 250 mililitros de leche un desayuno de unas 400 calorías 80 gramos de hidrato de carbono y prácticamente apenas nada de grasa un gramo proveniente de la leche la leche es leche desnatada sin lactosa luego a media mañana voy a utilizar a media mañana mi batido ideal que hago siempre que es dos plátanos un poco de L-citrulina-malato después añado unos cereales y añado un poquito de yogur junto con unos frutos secos eso va a ser una media mañana de unas 200 calorías casi con prácticamente nada de grasas y de hidratos de carbono van a ser unos 30 gramos de hidrato de carbono después vamos a ir a la hora de la comida la hora de la comida va a ser afuera va a ser mientras vamos conduciendo con el coche así que tiene que ser algo fácil algo que nos podemos llevar algo que no nos cueste nada que no haga falta calentar así que voy a optar por el arroz basmati el arroz basmati es un tipo de arroz que lleva menos almidón eso quiere decir que se va a pegar menos que va a ser pues mucho más fácil de comer y voy a llevar como dos latas de atún atún al natural sin aceite de oliva sin aceites de girasoles algo muy fácil que pueda abrir y meter dentro lo puedo acompañar con un poco de tomate que eso ya lo veréis si encuentro algún botecito de tomate pues lo voy a coger y lo voy a añadir estamos hablando de una comida de 732 kilocalorías 130 gramos de arroz y dos latas de atún 30 gramos de proteína proveniente principalmente del atún y restos del arroz 100 gramos de hidrato de carbono y 20 gramos de grasas ¿por qué? porque hemos añadido un poquito también de aceite de oliva virgen extra por la tarde por la tarde seguramente voy a a coger de aquí de la tienda en Run and Go sabéis que tenéis un descuento aquí abajo voy a coger barritas de Santa Madre pero a saco porque me van súper bien las de las de sobre todo las de avena así que voy a coger unas barritas de avena que junto con un zumo de frutas que voy a comprar por allí de acuerdo donde pues pille voy a comprar y van a ser pues eso una barrita de tarta de manzana que es la que lleva menos grasa y lleva grasa proveniente del aceite de coco son 346 kilocalorías 4 gramos de proteína 46 gramos de hidrato de carbono y 8 gramos de grasa luego con el zumo de naranja que pueda coger un un vaso de acuerdo unos 250 mililitros pues es una manera muy fácil de añadir esos hidratos de carbono que necesitamos para hacer una carga de hidratos de carbono cuando no estamos acostumbrados a comer mucho entonces es muy fácil meter grandes cantidades de hidratos de carbono sobre todo si provienen de manera bebible y luego por la cena como vamos a comprar un poco de comida pues compraremos un paquete de pasta sin gluten entonces por la noche me haré 120 gramos de pasta con una pechuguita que nos vamos a partir de pollo no será mucha cantidad de pollo serán unos 100 gramos y 120 gramos de pasta de acuerdo eso esa cena serán 600 700 calorías 33 gramos de proteína 88 gramos de hidratos de carbono y 19 gramos de grasa porque vamos a añadir también una cochera de aceite de oliva para aliñar nuestra pechuga de pollo de acuerdo entonces como veis terminamos el viernes con un total de 2400 calorías 109 gramos de proteína 340 gramos de hidratos de carbono y 68 gramos de grasa 1,6 gramos por kilo de peso corporal de proteína 5 gramos por kilo de peso corporal de hidratos de carbono y 1 gramo de grasa por kilo de peso corporal ahora vamos a pasar al sábado el sábado ya va a cambiar la cosa va a ser distinta vamos a cambiar los macronutrientes donde vamos a utilizar 1,5 1,4 gramos de proteína por kilo de peso corporal bajamos un poquito la proteína aumentamos los hidratos de carbono a unos 6,1 gramos de hidrato de carbono y 0,6 0,5 gramos de grasa por kilo de peso corporal principalmente como veis vamos a utilizar los hidratos de carbono como la fuente principal de ese día entonces la grasa la mantenemos muy baja la proteína la mantenemos también bajita y aumentamos mucho los hidratos de carbono 6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal vais a decir ostras no es mucho si no es mucho pero estamos hablando que es un 10k no es ni una media maratón no es ni una maratón y recordad que a partir del viernes ya prácticamente nuestra actividad física va a ser muy baja vamos a estar viajando todo el viernes y todo el sábado vamos a estar tumbados relajándonos haciendo poquísima cosa entonces 6 gramos si disminuimos la actividad va a ser mucho ahora si 6 gramos y hacemos mucha actividad será poco y tendremos que aumentar en este caso como es pre-competición bajamos cantidad de grasas y proteínas y mantenemos los hidratos de carbono en cambio si un día no es normal como el que haré pues que es una pequeña activación y luego no haré nada pues sobre todo bajaría los hidratos de carbono a 3 gramos por kilo de peso corporal pero en este caso como estamos hablando de un día pre-competición los aumentos mantenemos a 6 igualmente así vamos cargando ese día de hidratos de carbono en nuestro cuerpo desayuno lo mismo harina de arroz junto con leche de acuerdo estamos hablando desayuno de 397 kilocalorías 15 gramos de proteína 78 gramos de hidrato de carbono y un gramo de grasa muy fácil repetimos lo mismo lo que funciona lo repetimos de acuerdo ya veis que los keniatas hacen lo mismo dietas monótonas son las dietas que nos van bien porque nos vamos acostumbrando a esos alimentos desayuno media mañana después de la activación que a mi me gusta pues hacer el desayuno y luego hacer la activación barrita de santa madre junto con un plátano estamos hablando de que la barrita de tarta de manzana de santa madre va genial sin gluten sin lactosa sin aditivos es totalmente increíble y es la que más me gusta porque es la que menos grasa lleva y la que proteína todos llevan la misma porque la otra es de chocolates y si que lleva un poquito más de grasa entonces estamos hablando de 341 calorías 4 gramos de proteína 44 gramos de hidrato de carbono y 8 gramos de grasa después vamos a la comida como ya habremos tenido habremos comprado el paquete de pasta pues vamos a hacer pasta vale para que no sobre vale compramos un paquete de medio kilo entonces habremos gastado 120 gramos en la cena del día anterior y ahora pues vamos a hacer 130 gramos 130 gramos más vamos a hacer dos huevos que son unos 120 gramos de huevo vamos son un total de casi 800 calorías 34 gramos de proteína 114 gramos de hidrato de carbono y 15 gramos de grasa va a ser la comida que más hidrato de carbono va a tener de acuerdo me gusta hacerlo así me gusta que sea de esta manera porque la cena me gusta hacer una cenita más ligerita un poquito no tan rica en hidratos de carbono y me gusta repartirlo siempre más hidrato de carbono de cara al principio del día al fin y al cabo como ya habré hecho la activación y todo ya voy a ir aumentando mis reservas de glucógeno muscular por la tarde voy a ir a buscar el dorsal así que vamos a estar fuera voy a comer otra barrita más un zumo que me voy a comprar en el mercadona estos zumos que te puedes exprimir allí al momento un zumo de naranja entonces va a ser lo mismo 346 calorías 4 gramos de proteína 50 gramos de hidrato de carbono como veis desayuno y medias comidas intento que tengan el mismo reparto de macronutrientes unas 400 calorías casi por desayuno media mañana y merienda 400 400 y 400 y luego pues las comidas dos comidas principales aumentamos lo que son los hidratos de carbono y las calorías también vale y entonces llegamos a la cena la cena van a ser 120 gramos de arroz basmati en este caso con una lata de atún solamente voy a poner una lata de atún no voy a poner ni aceite de oliva ni nada simplemente el arroz y el atún le puedo añadir un poquito un poquito de tomate pero no me gusta mucho añadir el tomate después para la cena voy a utilizar un yogur desnatado que son unos 125 y un poquito de miel de abeja que pueden ser una cucharadita son unos 15 gramos entonces voy a añadir esa cantidad vale entonces estamos hablando que hemos tenido un día de 2500 calorías 109 gramos de proteína 408 gramos de hidrato de carbono y 41 gramos de grasa de acuerdo en todo el día y luego pasamos al día de la competición desayuno ¿queréis imaginar el desayuno? pues sí la harina de arroz con leche de leche desnatada sin lactosa leche de vaca como veis podéis meter lácteos que no pasa nada ¿de acuerdo? sí siempre que no tengáis ninguna alergia ninguna intolerancia y os sientan bien entonces estamos hablando de otro desayuno de 80 gramos de hidrato de carbono que va a ser 1.2 1.3 gramos por kilo de peso corporal 2 horas y media 3 horas antes de la competición luego me voy a estar hidratando con hidra pro durante durante la mañana voy a voy a tomar hidra pro que son unos 30 gramos y luego pues voy a utilizar una hora antes de o 40 minutos antes de la competición un energy gel de la marca life pro con cafeína ¿de acuerdo? junto con el rague pro y junto con la L-citrulina que habré tomado el día antes después tema de suplementos suplementos voy a utilizar los nitratos de santa madre porque los de 2-2-6 están agotadísimos en todos los sitios nosotros como tienda no podemos conseguir porque están agotados a nivel pues de de stock así que voy a utilizar los de santa madre que a mí me van bien son procedientes del amaranto y a mí no me dan ningún problema a nivel de estómago ¿vale? entonces este va a ser nuestro nuestro plan de alimentación en competición como digo este es un plan personalizado para mí el que a mí me va bien el que a mí me funciona puede ser que a tú no te vaya bien cada uno es un mundo tienes que ponerte en manos de un experto que entienda y que sepa qué cosas te van bien y qué cosas no así que nada deportistas espero que os haya gustado este vídeo si es así darle un buen me gusta si os ha aportado algo que podáis aprender y que podáis sacar con este vídeo pues a mí me alegra muchísimo sobre todo agradecer el apoyo increíble que está teniendo el canal que ya estamos 3.600 seguidores nuestro objetivo es seguir sumando seguir enseñando y seguir sobre todo aprendiendo y disfrutando del camino competición 10k valencia vamos a por un nuevo objetivo así que nada deportista espero que te haya gustado este vídeo darle un buen me gusta si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao